La clase de hoy va a versar sobre el contexto legal de los biobancos. Primero, vamos a intentar definir qué es un biobanco con palabras que se entiendan fácilmente. Un biobanco no es más que el conjunto formado por la infraestructura, las muestras biológicas humanas y sus datos clínicos asociados, todo ello organizado para la obtención, preparación, conservación y distribución de las mismas entre la comunidad científica para facilitar la investigación biomédica sobre unos parámetros de normalización y cumplimiento de la ley. Cuando hablamos de muestras biológicas, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando, por ejemplo, de muestras de sangre y de sus productos derivados, como el plasma, las células. Estamos hablando de los líquidos orgánicos, como pueden ser muestras de orina o de líquidos de folorraquídeo. Estamos hablando de material derivado de cualquier tejido humano, las vísceras, tanto de pacientes vivos, obtenidos con los mismos vivos, o de excedentes de material de autopsia. Y, en general, cualquier muestra procedente del cuerpo humano, con el objeto de investigación. ¿Cuáles son los pilares fundamentales en la historia de los biobancos? Pues, en este tema, hay varios actores fundamentales. El primero, fundamental, es el donante. ¿Quién es el donante? Pues, el donante es aquella persona que dona sus muestras para investigación biomédica. Este donante puede estar enfermo o puede estar sano. Es decir, no siempre es un paciente. Y, por tanto, es él por donde comienza el tema del biobanco. Después tenemos el centro. El centro que goza de la infraestructura necesaria para obtener, captar, preparar y distribuir las muestras. Si no, no sería posible. Esta preparación de las muestras tiene que realizarse de forma estándar y con altos niveles de calidad. Para que permita incorporar un elevado número de muestras a investigaciones potentes, lo suficiente como para que se obtengan resultados de calidad. Tercer pilar, los grupos de investigación. Es decir, de nada serviría preparar muestras si éstas no van a ser utilizadas. Aquí están los diferentes grupos de investigación con sus líneas y los científicos, que son quienes al final las van a utilizar. En muchos de nuestros centros, la investigación está organizada alrededor de los institutos de investigación. Bien, hablábamos del donante como piedra fundamental. El donante demuestra que hay que entenderlo en el concepto más democrático de las personas. Es decir, es una persona que, como decíamos antes, puede estar sana o enferma, que en uso de sus derechos de ciudadano responsable, cede sus muestras y permite su utilización. ¿Eso qué significa? Significa que el ciudadano establece los límites y el alcance de lo que se puede investigar con sus muestras. Y todo ello tiene que estar cumpliendo los principios modernos de la bioética. Legalmente se sostiene todo alrededor de la ley de autonomía del paciente. Bien, ¿cuáles son los derechos del donante de muestra? En principio, el donante tiene derecho sobre sus muestras y sobre los datos asociados a la misma. En cuanto a los datos asociados a las muestras, ¿qué derechos le corresponden al titular de esos derechos? Que es el donante, ¿no? Pues esos derechos derivan en España de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Y no son otros que los denominados con el acrónimo de Derechos ARCO. Es decir, acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre los registros de datos que de ellos se puedan contener. Esto hay que verlo como un logro de los principios democráticos. Derecho de acceso. En el artículo 15 de la ley nos dice claramente El interesado tendrá derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos. La información podrá obtenerse mediante la mera consulta de los datos por medio de su visualización o la indicación de los mismos que son objeto de tratamiento mediante escrito, copia, telecopia o fotocopia, certificada o no, en forma legible e inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieren el uso de dispositivos mecánicos específicos. Es decir, que tiene derecho a acceder a sus datos. El responsable del tratamiento de los mismos tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de 10 días. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente ley y, en particular, cuando tales datos resulten exactos o incompletos. La cancelación dará lugar al bloqueo de los datos conservándose únicamente a disposición de las administraciones públicas, jueces y tribunales para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el plazo, deberá procederse a la supresión. Si los datos rectificados o cancelados hubieran sido comunicados previamente, el responsable del tratamiento deberá notificar la rectificación o cancelación efectuada a quien se haya comunicado, en el caso de que se mantenga el tratamiento por este último, que deberá también proceder a la cancelación. Hemos hablado de 10 días de plazo. Rectificación y cancelación. Derecho de oposición. El derecho de oposición es uno de los derechos que la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal reconoce a los ciudadanos para que puedan defender su privacidad, controlando por sí mismos el uso que se hace de sus datos personales y, en particular, el derecho a que no se lleve a cabo el tratamiento de éstos o se cese en el mismo cuando no sea necesario su consentimiento. Para el tratamiento, por la concurrencia de un motivo legítimo y fundado, referido a su concreta situación personal, que lo justifique, y siempre que una ley no disponga al contrario. Su ejercicio es personalísimo, por lo que sólo podrá hacerlo la persona interesada mediante solicitud dirigida al responsable del tratamiento, en la que deberán hacerse constar los motivos fundados y legítimos que lo justifica. Hemos visto los derechos ARCO, porque ellos van a tener mucho que ver con lo que se plasma en el consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Pues el consentimiento informado no es más que una deriva formalmente de la ley de autonomía del paciente, que en este caso se aplica al donante. ¿Y qué quiere decir? Es que una persona previa información, consciente en donar sus muestras para que sean utilizadas en investigación, pero además establece los límites de esa investigación, el alcance de las mismas y las posibles restricciones. Venimos de un código ético con una actitud paternalista y hemos alcanzado una actitud responsable. Es decir, el ciudadano se hace copartícipe de las decisiones que le afectan a él, en este caso a sus muestras. Esto es una cosa de dos, no es una cosa solamente de los médicos y de los investigadores. Así tenemos el consentimiento específico para donación de muestras al biobanco en la comunidad autónoma de Andalucía. Está consensuado por todos los biobancos y que permite tener una norma común de uso que permitirá una homogeneidad que será muy fructífera. Yéndonos a las bases legales concretas de los biobancos, encontramos la siguiente. La principal ley de investigación biomédica o ley 14 de 2007. Real decreto 1716 de 2011, conocido como el decreto nacional de biobancos. Después vino el decreto de Andalucía, el 1 de 2013. Y la orden posterior que lo complementa. Por supuesto, la ley de autonomía del paciente, o ley 41 de 2002. La ley orgánica de protección de datos de carácter personal, como ya hemos visto. Y mezclándolo todo, o impregnándolo todo más bien, los derechos arco. Ley de investigación biomédica, ley 14 de 2007, de 3 de julio. Representa el hito, el arranque legal que va a vertebrar la investigación en España. Consta de un preámbulo con cuatro apartados, ocho títulos y noventa artículos. Uno de los títulos hace referencia explícita a los análisis genéticos, las muestras biológicas y los biobancos. Define legalmente qué es un biobanco. Y lo hace como un establecimiento público o privado, sin ánimo de lucro, que acoge una colección de muestras biológicas concebida con fines diagnósticos o de investigación biomédica. Y organizada como una unidad técnica con criterios de calidad, orden y destino. Define también muchos conceptos que van a ser muy importantes en investigación. Entre ellos define lo que es muestra biológica, lo que es una muestra biológica anonimizada, una anónima, una muestra biológica codificada. Define lo que son análisis genéticos, lo que son datos genéticos, lo que es el consentimiento informado, lo que son el embrión, el feto, la trazabilidad de los estudios y de las muestras, lo que son los estudios observacionales, los procedimientos invasivos, lo que es un sujeto fuente, etc. Es decir, contiene un diccionario de términos imprescindibles de conocer. Se establece claramente que se respetará la autonomía de las personas para que puedan aportar sus muestras biológicas para investigación, para lo que será necesario haber prestado su consentimiento una vez informado. Ya lo hemos explicado con anterioridad. Para investigar, el donante de muestra tiene que autorizar de forma consentida. La ley también hace hincapié en la protección de datos y en la garantía de confidencialidad. Todos los datos referentes a las muestras y datos asociados están protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Asimismo, establece que la donación y la utilización de muestra será gratuita. Esto no implica que no se puedan repercutir costes derivados del procesamiento o la distribución, pero no con ánimo de lucro. La ley también entra en las investigaciones que implican procedimientos invasivos en seres humanos. Entra en el consentimiento necesario por parte de la persona. Los principios generales que la deben regir, la información que hay que darle a los sujetos participantes. Los estudios de evaluación previa a su puesta en marcha y las situaciones específicas concretas. ¿Cuáles pueden ser estas situaciones específicas concretas? Pues la ley entra específicamente a valorar las investigaciones en mujeres embarazadas, lactantes, niños, o es decir, menores de edad, y situaciones en las que las personas son no capaces o no competentes para autorizar que se pueda investigar con sus muestras. Establece toda una serie de mecanismos para garantizar lo que hay que hacer en todos estos contextos. Asimismo, entra para garantizar la seguridad de la investigación de las personas que dan sus muestras y, por supuesto, de las personas que las realizan. Establece también la necesidad de informar y de hacerlo concretamente en los resultados. Es decir, el donante de muestra tiene derecho a conocer qué se ha hecho con sus muestras. Tiene derecho a conocerlo en los términos en los que se haya manifestado en la firma del consentimiento. No en otros. Ahí mismo deberá de haber dejado claro si quiere recibir información o no quiere recibir información sobre los resultados posibles que le puedan afectar derivados de las investigaciones. La ley también entra a estudiar y a legislar sobre la donación y uso de embriones y fetos de sus células, tejidos u órganos. Nosotros no los vamos a tratar porque es un tema demasiado específico y que tiene su rango aparte. Título fundamental destinado al análisis genético, muestras biológicas y biobancos. Este título entra a definir y a declarar cuáles son los requisitos, cuál es el consentimiento que tiene que haber, el derecho de información y a no ser informado, la confidencialidad de los datos, el cribado genético, el consejo genético y las normas que rigen la acreditación de centros para hacer análisis genético. Muestras biológicas humanas con fines de investigación entra en materia de la obtención, consentimiento, utilización, conservación y eliminación de las muestras. La obtención de muestras biológicas con fines de investigación biomédica podrá realizarse únicamente cuando se haya obtenido previamente el consentimiento escrito del sujeto fuente y previa información de las consecuencias y los riesgos que pueda suponer tal obtención para su salud. Dicho consentimiento será revocable en cualquier momento, será siempre necesario cuando se pretendan utilizar con fines de investigación biomédica muestras biológicas que hayan sido obtenidas con una finalidad distinta, se proceda o no a su anonimización. No obstante, de forma excepcional podrán tratarse muestras codificadas o identificadas con fines de investigación biomédica sin el consentimiento del sujeto fuente cuando la obtención de dicho consentimiento no sea posible o represente un esfuerzo no razonable. En estos casos, se exigirá el dictamen favorable del Comité de Ética de la Investigación correspondiente, el cual deberá tener en cuenta como mínimo los siguientes requisitos. Que se trate de una investigación de interés general. Que la misma se lleve a cabo por la misma institución que solicitó el consentimiento para la obtención de las muestras. Que la investigación sea menos efectiva o no posible sin los datos identificativos del sujeto fuente. Que no conste una objeción expresa del mismo. Que se garantice la confidencialidad de los datos de carácter personal. También la ley establece en este título que podrá fijarse una compensación económica por las molestias físicas, los gastos y otros inconvenientes que puedan derivarse de la toma de muestras. Y cuando, por razones de salud, el sujeto fuente o su familia lo necesiten, podrán hacer uso de las mismas, siempre que estén disponibles y no se encuentren anonimizadas. Referente a la obtención de muestras biológicas de menores de edad y personas incapacitadas. Con fines de investigación biomédica estará sometida a las siguientes condiciones. Que se adopten las medidas necesarias para garantizar que el riesgo de la intervención sea mínimo para el sujeto fuente. Que de la investigación se puedan obtener conocimientos relevantes sobre la enfermedad o situación objeto de la investigación de vital importancia para entenderla, paliarla o curarla. Que estos conocimientos no puedan ser obtenidos de otro modo. Que se cuente con la autorización por parte de los representantes legales del menor o de la persona incapacitada. O que, en su caso, existan garantías sobre el correcto consentimiento de los sujetos fuente. En los estudios de diversidad genética se respetarán siempre las tradiciones locales y étnicas. Evitando, en todo caso, las prácticas de estigmatización y discriminación. En cuanto a la información previa a la utilización de la muestra biológica. Antes de emitir el consentimiento para la utilización de una muestra con fines de investigación. El sujeto fuente recibirá la información por escrito. En ella se debe de indicar la finalidad de la misma o de la línea de investigación para la cual consiente. Los beneficios esperados. Los posibles inconvenientes vinculados con la donación y la obtención de la muestra. La identidad del responsable de la investigación. El derecho de revocación del consentimiento y de sus efectos. Incluidas la posibilidad de la destrucción o de la anonimización de la muestra. Y de que tales efectos no se extenderán a los datos resultantes de las investigaciones que se hayan llevado a cabo ya. También tendrá derecho a ser informado sobre el lugar de realización de los análisis y destino de la muestra al término de la misma. Disociación, destrucción u otras investigaciones. Y que en su caso comportará a su vez el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley. Derecho a conocer los datos genéticos que se obtengan a partir del análisis de las muestras donadas. Garantía de confidencialidad de la información obtenida. Advertencia sobre la posibilidad de que se obtenga información relativa a su salud derivada de los análisis genéticos. Así como sobre su facultad de tomar una posición en relación a la comunicación de estos resultados. Advertencia de la implicación de la información que se pudiera obtener para sus familiares. Y la conveniencia de que él mismo transmita dicha información a aquellos. Indicación de la posibilidad de ponerse en contacto con él o ella para lo que podrá solicitarsele información sobre el modo de hacerlo. En el caso de utilización de muestras que vayan a ser anonimizadas, lógicamente, parte de estos derechos no se pueden realizar. En cuanto al consentimiento sobre la utilización de la muestra biológica. Se otorgará bien en el acto de obtención de la muestra o puede hacerse de forma posterior. Cuando específicamente para una investigación concreta. El consentimiento específico podrá prever el empleo para otras líneas de investigación, incluidas las realizadas por terceros. El consentimiento podrá ser revocado totalmente para determinados fines, en cualquier momento. Cuando la revocación se refiere a cualquier uso, se procederá a su inmediata destrucción, puesto que ya no va a servir. Sin perjuicio de la conservación de los datos resultantes de las investigaciones que se hubieran realizado con carácter previo. Conservación y destrucción de las muestras En el caso de que las muestras sean conservadas, el sujeto fuente será informado por escrito de las condiciones de conservación. Objetivos, usos futuros, cesión a terceros y condiciones para poder retirarlas o pedir su destrucción. No obstante, las muestras biológicas utilizadas en investigación biomédica se conservarán únicamente en tanto sean necesarias para los fines que justificaran su recogida. Informe del Comité de Ética de la Investigación Será preciso, en todo caso, el informe favorable del Comité de Ética de la Investigación correspondiente al Centro para la obtención y utilización de muestras biológicas y para estudios de biodiversidad, sobre todo cuando se haya ya previsto la utilización de muestras procedentes de personas fallecidas, o cuando se pretenda la incorporación de una muestra biológica a una línea de investigación no relacionada con aquella para la que se obtuvo inicialmente el consentimiento. En cuanto a los biobancos, este título, su capítulo cuarto, habla de que para la autorización de la creación de un biobanco requiere que su organización, objetivos y medios disponibles justifiquen su interés científico o biomédicos. La autorización de los biobancos es competencia del Ministerio de Sanidad y Consumo. Para la constitución de otros biobancos será precisa la autorización de la autoridad competente de la comunidad autónoma correspondiente. Es decir, los bancos nacionales los autoriza el Ministro de Sanidad y Consumo, mientras que el resto, y esto es derivado de una razón de interés general, y el resto del biobanco es una autorización a nivel autonómico. Titularidad del biobanco. La persona física o jurídica, pública o privada, que ostente la titularidad de un biobanco será el responsable del mismo, que podrá cambiar de titularidad y, por tanto, cambiará de responsable. El biobanco deberá contar con un director científico, un responsable del fichero, y estará adscrito a sendos comités externos, uno científico y otro de ética, que asistirán al director del biobanco en sus funciones. Este deberá velar por el cumplimiento de la legislación, mantener un registro de actividades, garantizar la calidad, seguridad y trazabilidad de los datos y las muestras, elaborar un informe anual de actividades, atender las consultas o reclamaciones, elaborar un documento de buenas prácticas, una memoria descriptiva, que recoja las características de las colecciones, los criterios de inclusión y los propósitos para los cuales se constituye la colección. El responsable del fichero atenderá las solicitudes de ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, formuladas por los sujetos fuente, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal. Una vez constituido el biobanco, según el procedimiento anterior, la autoridad competente procederá a su registro en el Registro Nacional de Biobancos, bajo la dependencia del Instituto de Salud Carlos III. Previamente, habrán de inscribirse en la Agencia Española de Protección de Datos, de conformidad con la legislación. Los datos de este registro se basarán en los que sean proporcionados por las autoridades competentes para autorizar los biobancos. Cualquier persona o establecimiento público o privado que tenga una o más colecciones, ordenadas de muestras o material biológico, humano, procedente de personas identificadas o identificables, deberán inscribirlas, asimismo, en el Registro Nacional de Biobancos, es decir, como registro de colecciones. Dicho requisito será independiente de su inscripción en los registros de otras instituciones por su naturaleza o finalidad. El Ministerio de Sanidad y Consumo certificará la naturaleza y alcance de la colección una vez inscrita. No estarán sometidas a la indicada inscripción las colecciones mantenidas por personas físicas para usos exclusivamente personales, ni las muestras, aunque estén ordenadas como colección, que se hayan obtenido para la realización de los análisis pertinentes con fines diagnósticos, y en su caso, de tratamiento del sujeto fuente, y que no se mantengan almacenadas durante un periodo de tiempo superior al cumplimiento de estos objetivos. En cuanto a las inspecciones y medidas de control, la autoridad competente llevará a cabo inspecciones periódicas. Obstención y cesión de muestras. La obtención de muestras se realizará de acuerdo con lo que se ha venido estableciendo en el capítulo 3º de este título. Las muestras almacenadas serán cedidas a títulos gratuitos a terceros que lo precisen, con fines de investigación, lógicamente. Solo se cederán muestras para las solicitudes que procedan de proyectos de investigación que hayan sido científicamente aprobados. La solicitud contendrá información acerca del proyecto a desarrollar compromiso explícito del centro solicitante y o de los investigadores que participen en el proyecto de no utilizar el material solicitado para un uso diferente. Llevará el visto bueno de los comités científicos y éticos del banco. Podrá repercutirse, con la cesión de cada muestra, los costes oportunos. La obtención, transporte, almacenamiento, manipulación y envío se hará en condiciones de bioseguridad, de conformidad con la legislación aplicable. La cesión de muestras podrá ir acompañada de la información clínica asociada, en cuyo caso los datos estarán protegidos según lo dispuesto en la ley de autonomía del paciente y la ley de protección de datos de carácter personal. En cuanto a los derechos de los sujetos fuente, será de aplicación para las muestras biológicas depositadas en biobanco lo dispuesto en los artículos del capítulo 3 del presente títulos relativos a obtención, información previa, consentimiento, confidencialidad, cesión, conservación de datos, muestras, acceso y derecho a no ser informado. No obstante, las muestras biológicas que se incorporen a los biobancos podrán utilizarse para cualquier investigación biomédica en los términos que prescribe esta ley, siempre que el sujeto fuente, o en su caso su representante legal, legales, hayan prestado su consentimiento en estos términos. Decir también que los biobancos pueden ser clausurados o cerrados. La autoridad competente podrá decidir de oficio o instancia de parte, mediante resolución motivada, la clausura o el cierre del biobanco en los casos en los que no se cumplan los requisitos sobre su creación, organización y funcionamiento, o cuando su titular manifieste la voluntad de no continuar con dicha actividad. En dicha resolución se indicará asimismo el destino de las muestras almacenadas en el biobanco que vaya a ser clausurado o cerrado. El título sexto de la ley habla sobre las infracciones, sanciones y compensaciones por daño que se pueden ocasionar a las personas que participan en las investigaciones. El título siete habla del Comité de Bioética de España, que se crea como tal, como un órgano colegiado, independiente y de carácter consultivo. Materias relacionadas con las implicaciones éticas y sociales de la biomedicina y de las ciencias de la salud. Entre sus funciones, emitir informes, propuestas y recomendaciones referentes a asuntos con implicaciones éticas relevantes. Establecer los principios generales para la elaboración del código de buenas prácticas. Tendrá que elaborar también una memoria anual y cualquier otra función que les encomienda la normativa de desarrollo de esta ley. Los informes, propuestas, recomendaciones y demás documentos podrán ser publicados para generar conocimiento y difusión. El Comité de Bioética de España colaborará con otros comités estatales y autonómicos que tengan funciones asesoras sobre las implicaciones éticas y sociales de la biomedicina y ciencias de la salud y fomentará la comunicación entre ellos. Establece también la composición y asignación de sus miembros, la duración del mandato y del ejercicio del cargo, sus niveles de funcionamiento. Por fin, el título octavo de la ley hace referencia a la promoción y coordinación de la investigación biomédica en el Sistema Nacional de Salud. En cuanto a la iniciativa sectorial de investigación en salud. Fomento de la actividad investigadora del Sistema Nacional de Salud. Fomento y coordinación de la formación del personal del Sistema Nacional de Salud. Movilidad del personal investigador. Ascripción temporal de especialistas. Institutos y redes de investigación. Cooperación entre los sectores público y privado. Y sobre la financiación. Artículo 90. Al final del aula se establecen además disposiciones adicionales específicas. Y alguna disposición derogatoria. Quisiera dar las gracias a todas las personas que intervienen. Los ciudadanos que en ejercicio de sus derechos responsables donan las muestras. A los científicos. Los grupos de investigación. Que las utilizan para elevar el nivel de salud. Y en general a todo el país. Y a todas sus estructuras legales. Por dar un soporte legal a la investigación biomédica. Sobre unos principios democráticos. Gracias.